De Miami a México, esta cosa se me dijo Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos tal sos Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no quiero estar perdida en tu mirada Libre de tus brazos, hechizada No voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Despacito Hay un espacio entre tú y yo Cielo abierto te cae Y tú eras fuerte y yo no Mi error, mi ilusión Sin cuidado me olvidé A ti Llego, padre, me prendes Ya no tiene caso que me prendes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino y no apagarte Mientras busco el tiempo que pedí Hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti De Miami a México Esta cosa se grandió, baby Si eres tú ¿Quieres hacerme tú? Si no también eres tú Solo tú Como tú sigues tú Ahora dame más Suave, suave, nueva Si eres tú, eres tú Suave, un poquitito Qué tentación Tú me espías y yo siento tu actitud Ay, qué sensación Desespero y tú con esa lentitud Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo México Lindo y querido Si, muy lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me caigan aquí Que digan que estoy dormido Y que digan que estoy dormido Y que estoy dormido México lindo y querido Tú me espías y yo siento tu actitud De Miami a México Esta cosa se prendió, baby Qué tentación Tú me espías y yo siento tu actitud Hay que sensación Desespero y tú con esa lentitud Ah, sí, me espías y yo siento tu actitud Ah, sí, me espías y yo siento tu actitud Ah, sí, me espías y yo siento tu actitud